Los primates de Generación MX amenazan a YoSoy132. Les quitaremos su pasaporte. Juan Pablo Proal, 12 de junio de 2012, México, DF, APRO. Miembros del grupo YoSoy132 en el extranjero recibieron este martes correos intimidatorios a nombre del grupo Generación MX, que amenaza con retirarles el pasaporte si no desisten de sus protestas contra el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Alan Alvarado, ingeniero en sistemas computacionales egresado del Instituto Politécnico Nacional y actual residente en Rusia, recibió este día un correo electrónico firmado por Elisa Solís, quien se presenta como integrante del movimiento Generación MX, compatriota. Sabemos que te encuentras estudiando en Rusia en la escuela de Skolkovo, que además de ello realiza software para compañías de países de Europa. Nosotros no queremos intervenir en tu futuro y es por ello que pedimos de tu apoyo a este grupo, que no siendo más que un grupo de soporte y en contra del grupo YoSoy132, una vez unido a nuestro grupo tendrás apoyo económico por parte de la entidad de gobierno en donde por requisito te haremos llegar un formato que llenarás donde detallas tus gastos diarios y anexo a ello necesitamos tu IFE. Apóyanos y te apoyaremos, tu misión a este llamado es falta la patria y claro la patria te responderá en la misma forma SIC. Leer entrada completa, este mensaje ha sido enviado en forma personalizada a cuatro mexicanos residentes en Australia, así como miembros de YoSoy132 en el extranjero en Corea, Inglaterra y Brasil, advirtió Alvarado en entrevista con APRO. A un mexicano que radica en Corea le dijeron que si continúa con su participación en YoSoy132 en el extranjero evitarán que se le renueve el pasaporte. En los correos, los remitentes precisan detalles personales de los miembros de YoSoy132 en el extranjero, como el nombre de su trabajo actual, número del IFE y el estado de sus pasaportes. Me preocupa la información con la que cuentan, ya que a mi contacto de Corea le dijeron que en caso de no apoyar no le renovarán su pasaporte, y efectivamente el debe renovar pasaporte en tres meses, alerta Alvarado. YoSoy132 en el extranjero ha encabezado manifestaciones en Londres, París, Madrid, Barcelona, Australia, Montreal y Chicago. Actualmente cuenta con 1918 miembros en su página de Facebook. Luis De Ita, creador del grupo, expresa su temor ante las intimidaciones. Me quedé muy preocupado cuando escuché el caso de Alan por toda la información que tienen sobre nosotros. No puedo entender cómo alguien que no esté infiltrado dentro de las universidades o en el gobierno pueda tener acceso a esa información tan sensible. El grupo YoSoy132 tiene una abierta posición contra la candidatura de Enrique Peña Nieto y sus convenios con la empresa Televisa. Aparte, la generación MX surgió como una supuesta sesión del movimiento, a manera de grupo de choque, aunque los líderes de YoSoy132 no reconocen a esos integrantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.